Aquí se encuentra el compañero Ariel Giebra Vázquez y nos dice qué está pasando a esta hora. Ariel, buenos días, cuéntanos. Compañera, saludos. Estamos acá frente al Departamento del Trabajo en el área de la Torreí, donde a la comunidad de Veram y Cervaldas, la cantidad de maestros es bastante significativa y todavía faltan maestros y personas aquí en el área del tren urbano, esperando que fluya el tren hacia esta zona de la avenida Muñoz Rivera, en el área de la Ponce de León. Los reclamos han sido insistentes para que no se trabaje y no se ponga en vigor los cambios al sistema de retiro. De hecho, han celebrado lo que es la decisión del Tribunal Supremo en los Estados Unidos en torno a Puerto Rico, como bien en torno a lo que es la decisión de la implementación de los cambios aprobados convertidos en la ley 160. Conmigo está Eva Ayala. La cantidad de público aquí es significativa, contrario, según usted, a lo que esperaba el gobierno de este paro de 48 horas. Eso es así, todavía son las 11 y cuarto de la mañana. Todavía hay maestros que están en escuelas. De modo que esto se va a rotar aquí de maestro y maestra. Esto va a ser histórico. Pero histórico no necesariamente significa que van a cambiar la ley 160. Bueno, la lucha en la calle le va a tener que doblar la rodilla a García Padilla y él va a tener que escuchar nuestros reclamos. Porque, o qué es lo que él quiere, no escuchar al pueblo. ¿Qué llega primero? ¿Los cambios a través de la vía judicial o de manera voluntaria? Mira, no, nosotros entendemos que la lucha legal, la lucha judicial es importante, pero la lucha más importante es esta lucha que estamos desarrollando desde la calle, porque le estamos dando una lección de dignidad. ¿No hay probabilidad de que este paro se entienda y que esa decisión se tome hoy mismo? No, nosotros vamos a ser responsables con la toma de decisiones. Nos vamos a dar un espacio y eventualmente le vamos a estar informando al maestro. ¿La reunión con el secretario del Trabajo cuando es? Hoy a la una esperamos estar con el secretario del Trabajo y con el Comité de Mediación. Bien, muchas gracias a Eva Ayala del Grupo El Triángulo. Básicamente la mayoría de las personas aquí ha estado con pancartas, como por ejemplo, los muerdas la mano del que te enseñó a leer, así como muchos otros carteles que han sido preparados por los maestros para demostrar y reiterar su deseo de que esto se toque con el sistema de retiro. Evidentemente el tránsito en esta zona va a estar afectado toda la tarde. De hecho ya esta calle que da acceso de la avenida Muñoz Rivera hacia la avenida Ponce de León ya fue encerrado. Y lo que se espera es que la avenida Muñoz Rivera en algún momento pueda ser cerrada al tránsito para permitir la cantidad de público que todavía está en el área del tren urbano y las guaguas que están llegando a lugares como el...